Hola que tal Buenos días, buenas tardes Buenas noches Según la hora que vean este video Una vez más para llevarles Otro lugar de Culiacán Que ahorita andamos por aquí De pasadita por Prolongación Álvaro Obregón Vamos a llevarles este pedacito a todos ustedes Para que lo conozcan ya Pues que lo recuerden Y los que no pues que Lo conozcan Es un trayecto corto Les digo que hoy Voy a ir a ver el video Por algunas cuestiones Pero Pues para no quedar mal Vamos a llevarles Aunque sea este Este trayecto corto de La prolongación Álvaro Obregón Que ya La avenida Álvaro Obregón Ya la hemos grabado para todos ustedes Y este es un Un pedazo más Más hacia el sur Estamos al lado sur de Culiacán Pero ahorita vamos De sur a norte Miren Fraccionamientos Bueno mejor dicho privadas Este de aquí Acá Este pedacito me gusta Este pequeño trayecto Me hace recordar Otro Un Un trayecto Parecido allá En Monterrey Y también me gustaba Pasar por ahí Pero aquel estaba Un poco más largo Es cortito Aquí Este Esta parte A mi derecho Todo esto es Colinas de San Miguel Una de las Zonas más De clase Un poquito más alta Y esto que tenemos aquí Es un Mall Que se viene Estados Unidos Es Plaza Galerías Acá está El tren de Culiacán Es que todo esto es El tren de Culiacán Y acá tenemos más Más locales comerciales Negocios Y acá El tren De Culiacán Ya prácticamente Como les decía Es un trayecto Muy corto A ver si por ahí Nos encontramos Otro pedacito De algún otro lugar Y Se lo llevamos Por mientras Aquí quieran Este pedacito También les un saludo A todos y cada uno de ustedes A todos los 430 Suscriptores A los que no lo son Saludos para todos Cuídense mucho Aquí ya casi terminamos Terminamos Miren ese es un Estatuto del Juan de Dios Batis Y ahí está la lomita Miren Un costado La lomita Aquí Y aquí ya Una cuadra más Y terminamos Con este breve recorrido Saludote A una Suscriptora Wendy Pacheco Suscriptora y amiga Un saludote Wendy Gracias por tu apoyo Y aquí andamos Gracias mil Y gracias a todos Por Su apoyo Hasta la próxima Nos vemos Adiós Adiós Adiós